¡Venga! Así es, señoras y señores, sin más preámbulos, el chiquito que nos entretiene, el chiquito que nos da siempre información, pero alegría sobre todas las cosas. El día de hoy lo tenemos listo, empezando la semana con esa alegría que lo caracteriza, por eso es el hijo del rey del pueblo, el príncipe del precopeo, Rolis Contreras. ¡Chiquito! Muy buenos días, chiquito, ¿cómo estás? ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito, 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 chiquito. ¡Ay, oye! ¡Ya estamos aquí, mi estimado Raúl! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Así es! ¡Así es, apá! ¡Ay, buenos días a todos! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, chiquito! ¿Qué onda, apá? ¿Cómo estuvo lo de la carne asada? Lo vi ahí, chillando la carne en el asador, por fin. Demasiado bien. Para ser la primera vez, me fue espectacularmente. Toda la carne, la comimos, la costillita y el pollito, sobre todo, sin piel. Muy delicioso que lo hicimos. Pollito sin piel. Lo hicimos con amor. Fíjate que las carnes te van a quedar bien. Te quedan bien, dijo, las carnes, siempre y cuando cocinas para la pareja, para una persona que tú quieres. Con amor. Y sabes qué, te va a quedar delicioso. ¡Eso, reyes! ¡Ándele! ¡Es el rey! Oye, pero, ¿nada más estaba con su cónyuge, con su pareja? ¡Nomás! ¡Nomás! ¿Y la niña? Mi hija estaba, este, haciendo tareas, pero nomás a ella no le gusta la carne asada. Nomás a ella y yo comimos. ¡Nada más! Y hasta, hasta me sobró carne. ¡Exactamente! ¡Ándele! ¡Ah! Al principio no quería porque no confiaba en mí. Dijo, no, no te va a quedar bien la carne. Yo, que digo, que, que pollo, ¿no? Pero ya después, ya cuando vio que estaba, se miraba sabrosona la carne, no hombre, le entró y todo. ¡Eso, reyes! ¡Eso! ¡Eso! Deben de confiar en ti. Deben de confiar en ti. Pues por fin se le hizo Raúl al asador. Yo sé, yo sé que la gente va a decir, pero yo no le creo al turqui que le haya asado la carne. ¿Tú crees que alguien fue a asarle la carne? ¡Hashtag yo tampoco! Que alguien, alguien le asó la carne. Y yo sé que van a decir, ah, que envidioso, lo que sea. Pero es que el asador no estaba prendido. Todos los datos que nos ha dado son erróneos. O sea, yo no entiendo por qué la necesidad de mentir a la gente y a nosotros. O sea, es la verdad, güey. O sea, ni siquiera sabías, hace una semana ni siquiera sabías cómo conectar el tanque al asador. Y ahora están diciendo que hasta estás asando pollos. Es más, hasta ya la veo otra vez. Ya, no, espérate. Ya la veo a la asadora otra vez. ¡Envidiosos! El primer pollo que sale en 15 minutos. No, no, no. No, sí se tardó más. Bien, Ríos. Y luego, y a fuego lento la carne, perdón, pero jamás van a quedar unas costillitas. Las que enseñaste en la foto a fuego lento jamás van a quedar, güey. Mira, pero por lo mismo, sabes, que como yo no sabía, Raúl, tuve que ver tutoriales en el YouTube a ver cómo prendía el asador y todo eso. Claro. Y ya me di cuenta. Sí, tú eres muy inteligente. Tú eres muy inteligente. Ya lo sabemos acá. Entonces, para prenderlo, me dijeron que era por acá. No prende. Miren al rey. Con su asador. ¿Será porque tiene un sardecito? Hay que abrirle. A ver si ahora prende. Vamos a ver si lo encendemos. Bueno, no, no, porque se tarda todo eso en la cocción. Todo depende de cuándo pongas la carne. No, no, había ya cinco pedazos, tres, cuatro pedazos de carne y ya estaban casi hechos y había dos que estaban completamente crudos. Por lo mismo, porque no se habían cocido. Turquía, sí. Mira, ya está el hashtag. Yo con el rey, yo sí le creo al rey del pueblo, hashtag, yo con el rey. Si hay gente que te cree, Reyes, habemos más buenos que malos y envidiosos, Reyes. Turquía, presidente Sobrador, presidente, señores. No, no, de verdad. Los voy a invitar un día a este, que haya oportunidad. Tú tienes otros datos, Reyes, dime que no. Dime, dime, ¿a poco no? No, no, claro. No, es que si yo la hice con mis propias manitos, yo la hice. Me ayudó la chela, pero ya después ya me ayudó la chela. Sí. ¿Cómo ves, chiquito? Haz los cortes y todo eso. Ya después de prender el asador, te ayudó la chela. ¿Sabes lo que yo creo, Raúl, realmente lo que pasó? Ajá. Que chela los metió la carne en el horno y la cocinó en el horno y ya después se la puso el turquía en el asador nomás para el video. Claro, güey. Envidiosos, desgraciados. ¡Suéltenlo, perros! ¡Suéltenlo! Chiquito, salva a tu hijo y ya, digo, a tu papá. No había ido con el chorizo en la mano. ¿Qué pasó? Salva a tu papá, digo, ya dale. Sálveme, mijo, sí. No da chance. Lo traen mordido de la nalga al turqui. Ya, 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 vámonos. Oiga, papá. ¿Qué estaba ahí traigando? ¿Chorizo? ¿Qué era? ¿Qué, qué? No, no, no. No, costilla, fajita y pollo. Y pollo sin piel. Sí. Pollo sin piel. Eso. El pollo sin piel. Además, ahorita se las mando internamente a la foto. Eso. Bueno. Ok, ya, papá. ¿Y cuándo tendremos la oportunidad nuevamente de que haga carnita asada o que nos invite? Dos semanas más. Ya en mi fiesta de cumpleaños. Ah, ya viene el cumpleaños. Sí, sí, sí. A ver qué le regalas a tu papá. Ya vienen los tropeños de mi gordo. A ver qué le regalas a tu papá. A ver. No te hagas güey. Ya, ya, ya. Ya estamos viendo ahí qué le vamos a regalar a mi papá. Mínimo le hacemos un manchamantel y si no un mancha... Algo. Sábanas, a ver qué le hacemos. Algo, algo le hacemos. Oigan. Vámonos. Tenemos bastante información. Ah, caray, Raúl, andaba el diablo suelto este fin de semana. Sí, oye, qué triste que... Venga. Oigan, pues bueno, tenemos... Ay, pues fallecimientos y tenemos también personas en el hospital y todo el asunto. Vámonos con parte médico. Sí. El fin de semana, Raúl, lamentable noticia, falleció el primer actor, Aarón Hernán. Aarón Hernán. Caray. Bueno, una persona, bueno, para empezar, paisano de Camargo, Chihuahua, que llega aquí a la Ciudad de México para, pues ahora sí, probarse como actor y pues lo logra, ¿verdad? En aquellas épocas también, Raúl, del gran cine mexicano, participó en varias producciones, Hernán y, bueno, Aarón Hernán. Y también, me acuerdo la última vez que lo vi, Raúl, estuvo en Aventurera un buen rato, ¿no? Sí, también. Me tocó verlo. También muy amigo de Carmelita Salinas. Después se volvió muy, muy activo en la banda. Y entonces, pues tenía ahí participaciones especiales en telenovelas. Lo jalaban mucho para hacer actuaciones en telenovelas, actuaciones especiales. Y él, pues, era todoterreno porque hizo teatro, cine e hizo televisión. Entonces, era, era completo. Aarón Hernán, ochenta y nueve años, Raúl. Casi le pega, casi le pega a los noventa. Y, bueno, pues, desgraciadamente fallece este gran actor. Ya traía complicaciones, complicaciones, pues, referentes a su edad. Ya traía ahí algunos achaques. Y, pues, definitivamente con esta situación de la salud, pues, ya no pudo más. Y falleció Aarón Hernán. Pero fíjate, chiquito, lo que pasa es que él se había caído. Lo mismo que Silvia Pinal. Esa fue la situación. Se cae en la casa del actor. Lo llevan a hacerse una cirugía. Como Silvia Pinal, regresa a la casa del actor donde él vivía. Por eso, este, de ahí vino precisamente la información. Y en la recuperación es cuando le da el infarto agudo al miocardio al gran Aarón Hernán. O sea, todo derivado de una caída de la edad. Y uno inmediatamente se acuerda, ¿no? Que tienes abuelos o tienes padres también que están en esa edad. Y dices, caray, cómo peligrosas son las caídas que fue la que aceleró esta situación. Va, le practican una cirugía, regresa, está en recuperación, todo va bien. Y de repente, infarto al señor. Sus restos serán velados en la funeraria Galloso de Félix Cuevas el día de hoy también. Así que, descansen en paz, Aarón Hernán. Así es que descansen en paz. Gran actorazo. Oigan, y tenemos un otro finadito Raúl, falleció Arturo Huizar, Huizar de 63 años de edad. Él era vocalista, por supuesto, de esta banda de rock, ya saben, el metal mexicano de Luzbel, toda la vida, ¿no? Ahí, pues, siendo líder de esta gran agrupación. Él tenía diabetes, diabetes y se le fue complicando precisamente con los riñones esta situación. Y, pues, bueno, se fue empeorando su salud y fallece también este fin de semana a los 63 años de edad. Y, además, traía problemas muy fuertes económicos. Sí, claro. Arturo Huizar traía estas dos situaciones muy, muy, muy aceleradas. Que no tenía dinero, tenía diabetes, tenía que, pues, ahora sí que, el cuidarse, tener estas medidas precautorias con la diabetes. Y, pues, bueno, también hubo un cierto, cuentan, dicen, descuido, ¿no? Con la enfermedad. Recordemos que, pues, la diabetes, Raúl, poscontrolarse. No se cura, pero poscontrolarse. Y, sobre todo, la dieta, para llevar una dieta rigurosa. Comer saludable. Claro. Bueno, este, Odalia Alvarado, y se le pasó a mi madre. Sí, fíjate, las caídas son muy duras. Fractura de fémur para Arón Hernán. Lo llevan al hospital, le practican cirugía, regresa y después esta situación del infarto. Bueno, este es lo que sucede y todavía tenemos más información al respecto en el show de los brindis. Regresamos en vivo con más, con el chiquito que nos entretiene, el chiquito del farandulazo, en tu estación favorita. Y, claro, ¡en vivo! ¿Debe usted 10 mil dólares o más a la IRS? ¿O ha sido amenazado con un... Un honor, un honor, Luisito. Vámonos con toda la información en el show más perrón de la radio. Aquí está Rolís Contreras. Venga, mi Rolís, venga. Sí se puede, Rolís. Ya estamos, ya estamos aquí de regreso. Y vámonos, vámonos, porque tenemos más información. Bueno, pues ya comentamos de dos finaditos, del gran actor Arón Hernán y también del vocalista de Luzbel, Arturo Guizarro. Oye, también nos vamos ahora con... Oye, Raúl, el día de ayer, bueno, él hizo un en vivo en el mismo hospital. Vaya, vaya. Ay, qué cosa. Hasta miedo daba. ¿A quién me refiero? Oigan, resulta que este fin de semana también Cristian Raúl Sánchez López, quien fuera a integrar a este reality show de Enamorándonos, el llamado El Gordo o El Abogado del Diablo, ¿no? Ah, caray. Y Raúl, pues le salió El Diablo al pobre Gordo, al pobre de Cristian Raúl, porque resulta que este fin de semana, a las cinco de la mañana, Raúl, iba por unas caguamas, ¿no? Ahí en su colonia, ahí en Azcapotzalco, precisamente en Nopalitla, ahí se encontraba él, en Nopalitla, y en uno de los callejones para ir por las caguamas con otro amigo, pues salen tres malhechores en Catochaos, y empieza la balacera. Empiezan a tirarle fierro, ¿verdad? A balearlo, y él, pues le dan dos balazos, ¿verdad? Sí. Una de las balas, precisamente en el vientre, que es la que le tumba, los vecinos llegan, Raúl, pues imagínate, cinco de la mañana, se oye los fregadazos y todo el asunto, llegan los vecinos, lo asisten a él y a su amigo, compañero Rubén, y se los llevan al hospital Vicente Leñero. Bueno, pues él está, afortunadamente, la, ahora sí que, pues la aguantó, ¿no? La resistió, la libró, él está ahorita, pues ahora sí que en servicios médicos, con todas las atenciones, con estos balazos que le dieron, no lo matan, Raúl, pero pues él hizo uno en vivo despotricando en contra de, también pidiendo de alguna manera justicia, ¿no?, al presidente de la República, y también no sé por qué salió ahí embarrado también Gustavo Adolfo, no sé qué situación o por qué situación, o qué traen de pleito con Gustavo, pero pues ahí salió también embarrado, y pues tal parece, Raúl, todo el móvil, que era un, que era un ajuste de cuentas, porque le tiraron a matar, era a matar. Y bueno, pues afortunadamente resistió, la libró, y también su compañero, y pues bueno, vamos a ver después de que salga, y que depara todo esto, a quién denuncia, si denuncia, no denuncia, y pues a quién involucra en este asunto, ¿no?, que está muy delicado, mucho, muy delicado. Bueno, pues así sucedieron las cosas, con este, otra vez Raúl, un participante de este reality show, que parece que tiene ave de, ya sabe, no tiene gallina aprieta, y ave de malagüero este programa, porque le tiro por viaje a alguien, enamorándonos, está involucrado en cuestiones de drogas, de asesinatos, de correteadera, ajuste de cuentas, denuncias porque, que le pusieron las bubis chuecas a no sé quién, y bueno, tiro, tiro por viaje. Pues ahí está el asunto, y vámonos, también porque este fin de semana, Raúl, pues le dieron el último adiós, a doña Socorro Castro Alba, madre de Verónica Castro, y del Güero Castro, que son los conocidos en el ambiente artístico, y pues bueno, como usted sabe, falleció la señora, ya traía también complicaciones, referente ahí, a cuestiones de la visión, y renales. Bueno, pues fallece, y con esta cuestión del coronavirus, Raúl, pues qué complicado tener un finadito, ¿no? Claro. No puedes despedir de él, o te tienes que despedir con todas las medidas sanitarias, y pues ahorita en los funerales no dejan entrar a personas mayores de 60 años, ni a niños, ¿verdad? A despedirse de sus familiares. Bueno, todo fue muy hermético, Raúl, no se detuvieron a dar entrevistas, llegó el cortejo fúnebre, llevaban en una carroza gris en plata a la mamá de Verónica Castro, atrás iba todo un cortejo de camionetas prietas, donde precisamente iba Verónica Castro, iba la familia, iba Betty. Vamos a escuchar, porque, pues bueno, por supuesto, nuestro equipo de reporteros, Raúl, estuvo ahí muy pendiente, y vamos a escuchar toda la trifulca que se armó el zaparrancho, sin embargo, no dieron palabra alguna, ¿no? Referente a, pues bueno, a la pena, al dolor que los embarca. Venga. Me excita la cosa, hombre. Permíteme, Rolis, el video está descargando, permíteme también. Bueno, este, mientras fue velada de cuerpo presente, Doña Socorro, velada de cuerpo presente, después incinerada también, este, Doña Socorro, la mamá de Verónica y del güero Castro, ¿no? Así que incinerada, y los restos en el Panteón Español. ¿Panteón Español? Sí, ahí fue donde. No, fue francés, ¿no? Al Panteón Francés. Ok. Sí, el Panteón Francés. Fue en el Panteón Francés, ahí donde fue la cremación de Doña Socorro. Sí, así es, mi estimado Raúl. Y en lo que llega, el video. El audio o el video, sí. Sí, 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 nos vamos con algunas declaraciones. Oye, Raúl, no faltó quien se trepara, ¿no? Quien se trepara precisamente de este fallecimiento. Porque personas que dices tú, pues como que no, no checo la relación. Ni la conocían a la señora, Sí, ni la conocían, ni eran amistades, ni eran íntimas, ¿no? Por ejemplo, Maggie Hegi, que no, no le encuentro en relación con Verónica Castro. Laura Bozo, Raúl, que Laura Bozo está. Como buitra en rama, ¿no? Esperando a ver de dónde se trepa, de dónde se trepa para, para que, para que hablen de ella, para ella estar presente de alguna manera. Pero, oigan, llamó mucho la atención también, Sí. El güero Castro, por supuesto, se manifestó, dijo, mi más grande amo. Órale. Gracias, madre. Ajá. Scribiendo así a su mamá en redes sociales, y bueno, en esta situación, también llamó mucho la atención, Raúl, tóme usted como quiera, como morbo, como lo que usted guste y mande. En el mundo de la rumorología, Ajá. se hace suponer que en algún momento, fueron pareja Ana Gabriel y Verónica Castro. ¿Ok? Sí. Ana Gabriel, sí, la compositora, la cantante. Claro. El mensaje que le mandó Ana Gabriel, precisamente a la familia, dice, Nunca me fui, siempre estuve, y ahora que tú emprendiste el vuelo, solo puedo decirte que seguirás tan presente en mi alma, como en mi vida. Gracias, Madre Coco. Ajá. Madre Coco, le puso Ana Gabriel. Por tanto que me enseñaste, y por el amor que me diste, siempre. Sí. Mmm. Y pone consuelo a tus hijos y nietos. Entonces, prácticamente la está considerando como una segunda mano. Que le enseñó muchísimo. Una familiar. Ana Gabriel. Sí, como una familiar, efectivamente, usted tiene toda la razón. Oigan, el padre José de Jesús, que, sí, 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 pues ya ven que es el padre, aparte que es el presidente ahí de la diócesis, pues bueno, él, de alguna manera Raúl tenía que despedir a la madre de Verónica Castro, porque él, en todo caso, oficialmente, daría la misa, ¿no? Pero puso palabras muy, 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 muy bonitas. De hecho, ganas el padre José de Jesús. Puso, gracias, Señor, por la vida y todas las bendiciones que le diste a tu hija, Socorro, quien estuvo bajo el patrocino de la Santísima Virgen del Socorro. Recibe sus buenas obras, perdona sus faltas, recíbe la en tu seno, y dale la alegría eterna. A su familia, a todos los que ella amó y la amaron. Ándale. Confortar, confortar, consuélalos, dales paz y la esperanza de la vida eterna. Dale, Señor, el desgasto eterno y brille para ella la luz perpetua. Así puso el padre José de Jesús. Que recuerden que es muy amigo de Verónica Castro, porque juntos estuvieron conduciendo el día de la Virgencita de Guadalupe, de la Morenita. Estuvieron ahí transmitiendo el en vivo, para TV Azteca. Así las cosas, estimado Raúl. Wow. Yolanda Andrade también se dio a la tarea de darle un poquitito de un mensaje, Rolis, a Verónica, pero primero tenemos esto, ahí tenemos el video ya. Venga. Ahí está la carroza prieta. y las canciones. José Alberto, José Alberto, José Alberto, José Alberto, nos sentimos mucho. Ustedes ahora en otro tiro. José Alberto, nos sentimos muchísimo. José Alberto, nos sentimos mucho. Estamos con ustedes, José Alberto. José Alberto. José Alberto. Señor José Alberto. Estamos con ustedes, güero. Estamos con ustedes, José Alberto. para el público que tanto quiera a tu mamá, unas palabras, güero. Estamos con ustedes. Por favor, señor. Cuidado con los hijos. Gracias. Oye, qué difícil para los periodistas y también para la familia doliente, ¿no? O sea que no. Pues le avientan esto, para que digan unas palabras, estamos con ustedes, estamos con ustedes, los reporteros haciendo chamba, pero pues no. Mutis. No, Mutis nunca abrió el cristal de la camioneta prieta, nunca se quitó, ni siquiera las cubrebocas. Para después preguntarle, ¿y cómo te sientes? Sí, ¿y cómo te sientes? No, todo dar. ¿Qué te va a decir? ¿Qué puedes, qué puedes expresar en ese momento? Es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso nada más, nada más hay que decir, lamentable momento, señor. Y ya se sueltan, si se quieren soltar, no dicen nada, ¿no? Claro, Landrade dijo, hashtag libertad, hashtag transición, como dice Verónica, se nos adelantó un poquito, familia Sainz Castro, que Dios nos bendiga a todos, hashtag 2020, lo que decía Yolanda Andrade también, porque obviamente le van a preguntar, oye, se te fue tu ex-suegra, ¿no? Pero bueno, la gente como quiera, admira a Yolanda Andrade, que es muy sincerota, y que es muy, pues que como quiera comenta, ¿no? Al respecto. Sí, sí, chiquito, venga. Así es, así es, oye Raúl, que estaba viendo, ¿no? También nos faltó quien dijera, no, hipócrita, y tanto que desmantificaste, y ya, no, bueno, de todo tipo de comentarios, por supuesto. Oye Raúl, Butis también, y, 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 como se sabe, ¿no? De la manifestación de Cristian Castro, que ha de estar, bueno, que no lo calientan en el sol, que por cierto, hizo una, una canción, ¿no? Ajá. Le dejó una canción, hace no mucho, a Doña Socorro, le, se llama, Mi Bien Amada, ¿no? Él la compuso, a su abuelita, pero fíjate que, en parte de la letra, que le compuso Cristian Castro, Raúl y público, dice, cuando tú fallezcas, cuando tú ya no estés, yo quiero irme contigo. Ah, mira. O sea, es tan grande el dolor Raúl, y también tan grande la ausencia, que él, pues, la percibe como si se hubiera ido, pues su madre, ¿no? Claro. Realmente. Ojalá que no va a suceder eso mismo. Sí. Ajá. Sí, no, no, esperemos que no, 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 pues para nada, no, 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 no hay que echar gallina aprieta, no, 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 solamente es parte de la, pues, ahora sí que de la comunicación que llevaba con su abuelita. Lo único que posteó Cristian Castro el gallito feliz en su perfil de Instagram, este, es una fotografía de él cuando era un chiquito con la, con la abuela, ¿verdad? Ahí, este, es lo que, es lo que hizo. Y justamente como dices, ¿no? Mi bien amada y yo. Bien. Caray. Así es. Caray. Qué cosa. Qué lamentable. Y bueno, vimos que llegó también y que no quiso hablar. ¿Quién? Por ahí en algunas imágenes, vimos a Sofía, ¿no? Sofía Castro. Ajá. que llegó con el novio, con el novio, con el novio. Ah, mira. Llegaron muy, el novio consolándola, agarraditos de la mano, pero pues tampoco, nada, 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 ni, también la, la prensa le gritaba, todo este asunto, ella se siguió derecho, no, no volteó, ni, ni cisco, ni nada de nada, ni algún gesto, nada de nada, absolutamente nada. Y bueno, pues así las cosas. Vámonos, 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 vamos a cambiar ya de tema, vámonos a cambiar de ritmo, vamos a cambiar ya de, pues bueno, de actitud también. Vámonos con, oigan, este asunto de que, Raúl, hoy que se han estrenado varios en vivos, ¿verdad? Ajá. Que han hecho varias participaciones de artistas y demás. Ayer estuvieron cacaraqueando mucho, no sé si ustedes lo vieron. Sí. El espectáculo en vivo, hay que tener mucho cuidado cuando se dice en vivo, ¿ok? Ah, mira, El espectáculo en vivo de Xcaret, ¿verdad? Ok. Sí, sí, sí. El centro recreativo de este parque, ¿verdad? Ajá. Mexicano que se encuentra allá en Quintana Roo. Y bueno, lo estuvieron anunciando, anunciando. Dije yo, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué trae, qué tiene? Y Raúl, pues sí, sacaron el en vivo del espectáculo. Ay, Raúl, no, quería yo orinar otra vez la televisión, lástima que se la debo a copil. No, para empezar, Raúl, no digas que una cosa es en vivo, si es un grabado que hiciste hace ocho años, ¿no? Ajá. era un grabado, pero Raúl parece que lo grabaron, apá, con un Nokia del Chilango, de esos que me vendió viruliento. Ajá. Sí, parece que grabaron en el espectáculo. No se miraba bien, mi hijo. no, nada, nada. Raúl, la calidad del video. Mala, balona. Era como apatirarlo a la basura. O sea, los 15 años, apá, de la quinceañera esa de allá de Houston, no, ese video está mejor, ¿no? Se ven mejor los 15 años de mi sobrina. Grababa mejor el celular a Lexus que yo le di, mi hijo. Sí, claro. Claro. No, chapísima. Fíjate que el espectáculo, Raúl, qué lástima, porque el espectáculo es bueno. Digo, ajá. Hay algunos cantantes que dices, Raúl, habiendo tantos buenos cantantes en México, ¿qué metes a una persona que no canta? Pero bueno, el espectáculo, Raúl, pues con muchas fallas, ¿no? Les tronaba la bocina, no tenían iluminación, lo hicieron con tres pesos. ¿Y qué te brinca aquí, Raúl? A ver. Discúlpenme, pero a Xcares, Raúl, entran diario millones de dólares, millones de pesos. O sea, te cobran carísimo. ¿Tienen presupuesto? No, no, a los mexicanos también nos cobran igual como si fuéramos gringos por entrar. Nos cobran carísimo. Oye, Raúl, ¿y no tienes presupuesto para contratar una productora que te hagan un buen video? O sea, ¿neta? O sea, no lo puedes creer. Pues tuvo, mucha gente estuvo comentando, sí, que estamos muy orgullosos, que México, que México. Es una vergüenza, mi hijo. Claro. Muy bonitas las estampas, los bailables mexicanos. Eso ya lo sabemos, Raúl, que tenemos una riqueza enorme en cultura. Eso nadie no lo puede negar, ¿no? Sí. Oye, Raúl, tuvieron 29 mil, 29 mil vistas en YouTube, ¿no? Estoy hablando de YouTube. Ok. Como les digo, loca carita. Graba mejor el carita con su teléfono, chafón. Sí, ¿a pa qué cosa? Y bueno, dicen que tuvo un millón de personas que lo estaban viendo, es lo que tengo los datos de las fuentes. Es que adelante César, perdón. No, yo tengo grabado ese espectáculo de hace como, porque no, no lo han cambiado desde hace como 20 años, es el mismito. Lo ven. Exacto, es como Amalia Hernández. Sí, entonces yo lo tengo grabado de como el 2013, a ver si, a ver si ahorita encuentro en la pausa el video y subo unos pedacitos ahí para que. Ha de ser el mismo, ¿no? Los datos dicen un millón. Sí. Pues no estuvo mal un millón de personas viéndolo. No, no, muchísimos. Muy bien. Caray. Resolución de 480. En breve. Venga. Siguiente, va. Vengo. Este es solo el comienzo, ¿verdad? Ah, es que te libre y desea publicarlo, pero no sabe por dónde empezar. Así es el show más perrón. El show de Raúl Brindis, en vivo. Totalmente de acuerdo con el borreguito, yo siempre he dicho una carnita asada con carbón, porque pues, esos asadores de gastos, qué chiste tiene, como dice el borrego, pues, ¿pa' qué me gasto en un asador y mejor la agua en la estufa? No, mi querido marranito, según no sabes ni prender carbón. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Ando bien triste ahora, porque el fin de semana, ayer sucesivamente, andaba cortando la yarda con el tractor, con la brasa, y se me cayó la tejana chúntara que portaba, pues, la trituró toda la rastra, hombre, la brasa, me había costado 150 chúntaros dólares. Oye, sigue haciendo ruido esta cosa. Acabo de salir a la calle, y nadie trae tapabocas, nadie trae cubrebocas, soy el único güey que lo trae puesto, ya me lo voy a quitar. Sigue haciendo ruido, papá. Oye, no, pero esa camarada, ¿qué dijo Raúl? Que lo delgaz, que para eso mejor lo hago aquí en la estufa. No, porque si no, si lo haces en la estufa, se te va a apestar la casa, a todo el olor a la carne. Por eso se hace afuera, en el asador, para que vaya todo el humo, todo el aire. Si no, va a ser todo cochinón aquí en la casa adentro. Tú sí sabes, rey, tú sí sabes. Tú sí sabes, tú sí sabes. Excelente. Muy bien, muy bien. Para que piensen que cocinas, reyes. Ándale, ¿no? Bueno, estábamos con Xcaret y el chiquito, venga chiquito, vámonos. Vámonos, vámonos, continuamos con más. Oigan, y para ligármelo de Xcaret, ¿qué tal? Sí. María Montemayor, sí, la exacadémica, ¿verdad? La, la región montana. Raúl, que está ofreciendo serenatas virtuales. Conciertos. Ah, caray. Así es. Pero te cobra, ¿cuánto crea, pa? ¿Cuánto crea? Creo que cobrará unos, ¿qué? Oye. ¿Mil pesos? Ay, bueno, fuera, pa, no, ya lo hubiéramos contratado para las mañanitas de usted, para su cumpleaños. No, hombre. ¿Cuánto quiere? Quince mil, quince mil varos. Ah, puta cara. Quince mil varos. Es una forma, ahorita que los artistas, hay muchos grupos, Rolis, muchos artistas que, que, que están demandando ayuda, eh, me ha tocado, eh, escuchar de parte de, de algunos promotores que me dicen, oye, es que, eh, fulano de tal, vive al día, no sabe qué hacer. Le están diciendo ahorita a los promotores, a las disques, oye, ayúdame, alivianame, no tengo dinero para la comida, qué, qué hago, qué, 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 cómo me muevo, qué, no hay nada. Necesito comer, soy músico. Eh, bueno, ahí está una oportunidad, digo, a Miriam canta muy bonito, ¿no? Serenatas virtuales. claro. Le canta a tu mamá, a tu hermana, a tu hijo, a tu papá, a ti misma, a ti mismo, pronuncia tu nombre, te lo canta a ti, y lo disfrutas. Quince mil pesos. Es, es este, es, es una cantidad alta o baja. Se me hace caro, Quince mil pesos. ochocientas, ochocientos, novecientos dólares. setecientos cincuenta. ¿Cuánto tiempo es una hora o cuánto? Pues yo creo que no, no, ni le ha de pegar a la hora, Raúl. No, una media hora mínimo, ¿no? Yo creo que se va a... Ah, ok, media hora. porque... Sí, está caro. Sí, no, pues no, no, no cualquiera, ¿no? Sí está, sí está cariñoso. Entonces, pues ahí está, ahí está el asunto. Papá, usted haga también DJ virtuales. Eso es lo que estaba pensando justamente. Tocadas. ¿Sabes qué? Sí, una cosa que sí se puede hacer, mi hijo, pero lo que pasa es que la calidad del audio no es, no es la mejor, por más de que... No tengo el equipo correcto. No, no, por más que le pongas un equipo correcto, nunca va a ser igual como que esté tocando en vivo o esté estando ya una fiesta así en un salón. ¿Qué güey es? La Lady Gaga, ¿qué güey? Katy Perry. No puedes escuchar la radio, sí, exacto. No puedes escuchar la radio. No es lo mismo. Qué horror. La otra vez estaba viendo el concierto ese de que a favor de la gente damnificada del coronavirus y no se escuchaban bien todos los... John Legend, todo esto. Qué horror. No, qué estúpidos. No, 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 no. No lo hagas Rey, no caigas en eso. Como Escaren. Yo no me voy a desprestigiar, hombre, así de esa manera. Eso, bien Rey. Oigan, que por cierto, papá, vea, Yuri ya le está haciendo competencia, ya vio el video que subió Yuri, que ya ahora resulta que ya también es DJ, Yuri, la güera. No, le mueve bien ahí a los discos. Ahí la estamos viendo. Tenemos a verla. Vamos a verla y escucharla. ¿Cómo está mi familia? Ahí la tenemos, la grande. Sí, participada por radio El Chirro FM. ¿Quién dijo que no podemos tener un antro en casa? ¡Jajay! ¡Gabra! Bien. Qué bárbara. Sí, papá, agárrese usted la placha ahí de chela. No, no, pues al rato, al rato lo hacemos, mijo. Pero sí está bien, me pareció muy buena. ¡Pancha usted! Sí tengo. Sí. Y tengo un burro también, un burro de planchar. Ahí se lo voy a apresar. ¡Ah! ¡Caray! No lo vaya a agarrar de... Oigan, vámonos, vámonos. Bueno, estamos comentando, Raúl, que ahorita la están pasando muy mal económicamente. Y yo creo, Raúl, que el medio artístico, los cantantes y todos los que venden arte, pues van a ser como que los últimos de la fila de reincorporarse, ¿no? A la economía, a la chamba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, Raúl, también no va a haber lana para andar comprando boletos para ir a los conciertos. Ajá. sí, en el momento que se tengan que integrar ya a trabajar, pues me imagino que van a ser los últimos de la fila, casi los últimos, ¿no? No lo... Tengo mis reservas, a veces mucha gente como quiera le gasta para ir a un evento, sí le va a dar por ahí, creo yo. Pero Raúl, como son masivos, no sabemos cómo vamos a regresar, si podamos estar unos arriba, trepados arriba de otros, bailando, cantando, baloteando, cantando, si te lo permitan, ya ves que escupes cuando, escupe uno cuando habla, cuando canta. Claro. Creo que va a estar, ajá, no sé, no sé cómo vaya a ser esta integración, pero creo que los pobres sí le van a sufrir un buen rato. Y precisamente hablando de ello, dice Angélica María, fíjate, nos brinca mucho, dice que ella ya no tiene varo, que ella no tiene dinero, se le acabó, que la está pasando muy mal, que ya le urge trabajar, porque ella si no trabaja, no come, que ella va al día, fíjate, Raúl, nunca me imaginaría, yo pensaría que en sus buenos momentos, Angélica María, pues ha de ver ahorrado, ¿no? O ha de vivir de sus rentas, me imagino. Claro. Sobre todo del caserón este que tenía aquí en Ciudad de México, ahí donde también llegó a vivir Ricky Martin, y bueno, pues me imagino que, pues que le ayude, Angélica, vale, que todavía tiene lana de ahí, ¿no? Pues sí, todos decimos, además tiene esposo productor y todo, pero, pues quién sabe, si ella siempre ha tenido su varito, su dinero, Raúl, pues sí, ha de ser complicado, ¿no? no tener dinero ahora, y estarle pidiendo prestado a la hija, pues dice que no, que no hay chamba, que dice que ella es millonaria en amor, pero muy pobre de los dineros. Pero también, no tenía muchos eventos, este, Angélica María, ¿verdad? O sí, de repente se dejaba contratar. Con la gira de los, de estos, de la caravana del rock and roll. De la caravana del rock and roll. Y, y también de repente se deja contratar por algunos, eh, comerciales, ¿no? Eh, era, eh, ella cara de, de este menudo también, eh, que le pagaba por ir a eventos también, no, no creo que mucho dinero tampoco, pero, este, vendía algunos, publicidad, ¿no? Eh, hizo la voz de una, de los personajes de Coco. Ah, de la abuela. También, también, como quieran le entró barro. Y Angélica, ¿vale? No hacía la, también la Catrina, ¿no? Esa también. Ah, Sí, sí, sí. Bueno. Y ahora andan con la llorona, Raúl chillando, pero por el dinero. Qué cosa que se ha quedado, María. Caray, caray. Así es, zapá, vámonos, vámonos, continuamos con más. Oigan, pues pobrecita de la Ninel, oigan, qué barbaridad. ¿Qué le está pasando ahora? No duerme. Pues no encuentra consuelo, apá, no duerme, porque, y ahora se la pasa, pues leyendo la Biblia, porque, pues no, no ve a su chiquito, no ve a su criatura. y ella mandó el siguiente mensaje, vamos a escucharla un poco, caballito, si podemos, y de la expresión de... Bueno, pues una noche más, una madrugada más, que es difícil considerar el sueño, pero, mi compañera, mi compañera, Biblia, y luego, quiero aprovechar para agradecerle a todos y cada uno de ustedes, a todas y cada una de ustedes que se han tomado el tiempo de escribirme en mi última publicación, dándome esas palabras de ánimo, como que sé que me entienden, las mamás, saben, estoy sorprendida de la cantidad de casos de mujeres y de madres, que no pueden ver a sus hijos, es impresionante, y pueden entender el dolor, y como él, que siempre está pendiente de mí, porque sienten, los animalitos sienten, mire, ¿verdad, mi amor? El lobo. Gracias de verdad por sus comentarios, gracias por su solidaridad, gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de fe, de ánimo, por incluso esas palabras de versículos bíblicos, por todo eso, no saben cómo me ayuda, cómo me fortalece, y sé que es un día menos, de poder tener a mi precioso en mis brazos, como una mamá que simplemente quiere estar con su hijo, y como lo he dicho tantas veces, no hay justificación alguna, para que esa criatura no esté consumada, les mando muchos besos, los quiero mucho, les mandamos, ¿verdad? La perrita está sufriendo, es perro, es perro, es perro, es perro, ya le dijo perrita a Ninelo, ¿o qué? No, 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 yo pensé que era femenina, machón, sí, el perro, machón, el perro, que se supone que no tiene galán, ¿verdad Raúl? No tiene galán, no, 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 solterita, imagínese, el otro se le pone, pero bravo, bravo, entonces ahí también, sí señor, también envió, subió una fotografía, donde está abrazada con su chiquito, y dice, pues efectivamente lo que acaba de decir, un día más, sin verte, sin tenerte, sin amarte, sin quererte, y la está sufriendo, y me da risa Raúl, de los comentarios que le pone, ¿no? Porque hay una fulana, y que le pone una morra, que le pone, pues no seas güey, Ninel, si la mamá del chapo, se acercó a Andrés Manuel, fue a buscarlo, para que vea por su hijo, que tú no vas, ve y corretealo, igual que la mamá del chapo, ve y corretea a Andrés Manuel, y dile que el pato, el fulano este, no te deja verlo, el Giovanni, ándale, te da risa, ¿no? Este tipo de comentarios, como la gente le da, soluciones a Ninel, entre comillas, qué cosa, bueno, vámonos, vámonos, tenemos más información, vámonos ahora con, Laura Flores, que anda muy activa también, dice que ya no la aguanta Raúl, me refiero a la cuarentena, que ya no la aguanta, que ya no la aguanta, que ya se siente como un perro, encerrado, otra con perro, vamos a escuchar, otra con perro, y encerrada, no siempre ha sido perrera, vamos a escuchar, venga, ahí viene, venga Laura, Laura, Laurito hombre, Laura no está, Laura se fue, se fue, pero ojalá, ojalá que salga con maquillaje hoy, porque la última vez, no, no me gustó como salió, no Reyes, tampoco, ahorita no, bueno, anda más maquillado el Hércules, que es el perro, fíjate, con eso digo todo, está más peinadito, el Hércules, ¿cómo le dicen a su perro chiquito? ¿cómo le dicen? ¿cómo se dice? ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡El perro grande! ¡Venga! 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 ¿Ya? ¿Es rejego o qué? Sí, no, no quiso salir el Hércules, no quiso, no quiso salir Laura Flores, pues bueno, que ahí se lo está pasando un poco, medio, medio mal, pero vámonos, tenemos a, sí tenemos a Ana Bárbara, que Ana Bárbara en la cuarentena, ya compuso canción y todo, ya se había tardado, papá. ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Mira el bigotón! ¡El bigotón! Fue el que nos acompañó ese día, que estaba comiendo pozole, ¿verdad, mijo? ¿Se acuerda que estaba despierto? ¡Sí! No salió el Hércules, pero sale la barra. De la cruz. ¡Ah, bonito! Sí, el perrito, y el otro, la perrita, la perrita pachona. La Barbie. La perrita pachona, ahí anda, ahí anda, ahí anda ahí abajo. Ah, la Barbie, sí, cierto. La Barbie. La perrita, la perra güera. La perra güera. Bueno, pues vámonos ahora con, con Ana Bárbara, que ya. Sí. Empezó a componer, en esta cuarentena sale con su guitarrita. Órale. Pero a ver, ¿qué compuso? ¿Por qué? No vayan a componer del coronavirus, Raúl, porque ya me tienen hasta la... No, 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 no. Que en coronavirus, que si va y que si viene. Vamos a escuchar a Ana Bárbara, si la tenemos por ahí. Razos de mi alma, quiero compartirles una canción que me inspiró la cuarentena. Tapes en los oídos, este... A ver, todo tu fin. ¡Ah! Era buena, me gustó, ¿eh? No esperabas eso y de repente lo sacó. Bien, bien. sí. Ahí está, pues es un grito, un grito de Ana Bárbara, pues que ya de desesperación también, como les comentamos, que ya están. Hartos, ya están desesperados por el encierro. Sí. ¿Qué por eso? Ah, ¿por qué me dijo? Sí, 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 este... Margarita, recetas, saludos a Roberto. A mí nadie me comprende. Ahí está, ahí está la Laura. Ya no puedo más y tengo que confesar mis problemas y... Y yo sé que tú sí me vas a entender porque está muy difícil esto de la cuarentena. Yo ya no... Ya no sé, ya no sé con qué cara ver a... A mis hijos, a mi esposo y... Y por eso decidí confesarte a ti que ya no puedo con esta vida de perros. ¡Ay, tan chulo mi Hércules! Es una cosa hermosa. Miren nomás qué tamaño de monstruo mi labradura. Y me he cometido los pelos. Estábamos jugando con la secadora los dos y de por sí. Y te estaba diciendo que mi vida es de perros es miserable como la tuya. Ya me das una croqueta de Hércules, por favor. Dame una croqueta, niño. Me estoy volviendo loca, literal. Por eso me corté los pelos. Ahí está. Me desespero. Bien. La Laura al natural. Ahí está la orilla, así, con lentecillos y ya, sin pintar. Sí, sí, sí. O sea, ahí está. Oigan, y vámonos hablando también de estas cuestiones del coronavirus, la cuarentena. Fíjense que Cintia Clipo fue por su recaudo, Raúl. Fue a cortar sus víveres. La carnicería, dice ella que fue con su asistente. Sí. No se quejaba que no tenía dinero y que no sé qué. Y que los ex que no le daban dinero para la chamba. Y todo lo suelo. Pues ahora resulta que tiene hasta asistente, Raúl. Ah, caray. A ver. Pues fue Cintia Clipo con su asistente a la carnicería. A comprar toda su carne del mes, dice ella. Y que, pues que llegó ella y que estaban todos muy respetuosos con la sana distancia. Pero que nunca falta. Que llegó un vato, llegó un tipo. Y pues que se les metió. Ahora sí que se les metió en la cola, ¿no? Se les metió ahí en la fila. Y que, pues que ella le dijo. Oye, ¿qué te pasa? ¿De qué se trata? Estamos formados. Respeta la sana distancia. Por educación. Ajá. No, y que el fulano que le empezó a soltar a HPCM. Y que le dijo. ¡Cállese, viejilla, fifí! Le dijo. Según ella, eso fue lo que más le... Le caló. La palabra que más le caló, le agredió, ¿no? Le ardió. Que le dijo, viejilla, fifí. ¡Cállese, viejilla, fifí! Y pues dice que ella no es ninguna fifí. Que ella fue a comprar su carne, su regaudo. Y que, pues que nunca falta, ¿no? El que se mete o el que, como dicen hace rato, no llevaba cubrebocas, no llevaba, pues ahora sí que la mascarilla y así las cosas. Aquí estamos bien entusiasmados, mijo, con la nueva serie de Adrián Uribe. Hoy se va a estrenar aquí en Univisión, como tú no hay dos, a las nueve horas centro por Univisión. Pues más bien póngale como tú no hay rating, porque, híjole, acá le fue re temal en México, a esa novela. Empezó bien, Raúl, con buenos chicos de rating. Y fue bajando, 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 hasta que ya la gente, pues, la perdió, ¿no? La perdimos en el rating. Y según esto, la iban a prolongar, apa. Si funcionaba y todas estas cosas. Ya ve las estrategias de hoy en día, pero, pues, ya no dijeron nada. Acá la cortaron, Raúl, antes de la pandemia, apa, se apuraron y terminaron de grabarla. Y se acabó. Pero tuvo un final, Raúl, así como de, sin pena ni gloria, ¿no? Se quedó ahí. En Kencle. Sí, en Kencle. Pero no siempre es lo mismo, ¿no? Algunas cosas funcionan muy bien en Estados Unidos. Y hay otras que, pues, no funcionan allá y funcionan aquí, ¿no? Es otro tipo de televidente. Pero bueno, pues, vamos a darle el derecho, apa, a la duda, para ver si lo logra allá superar a Adrián. Horrible esta cuestión. Que, por cierto, Raúl, no sé ustedes que están allá más metidos en este tema. Sale y pimienta, es un programa de espectáculos de Univisión, ¿no? Y luego retoma un nuevo aire, ¿no? Mmm, ok. Una vez que luego ha estado y lo lo quitan y luego otra vez lo ponen y luego lo quitan. Y acaban de contratar otra vez a Andrea Escalona. Ah, ok. La hija de la productora Magda Rodríguez. Que ella ya había estado en, suelta la sopa, ¿no? Suelta la sopa. Luego la metieron a hoy. Y, pues, ahora se va a Sal y Pimienta. Entonces, anda la pobre como canica en Bacinica. Y que no encuentra su lugar. Esperemos que ahí en Sal y Pimienta, apa, pues, haga lo suyo. Sí, y demuestre, pues, que vienen con todo, ¿no? En esa cuestión. Hablando de regresos sin más. Y vámonos, oigan, está muy enchilada Key del Castillo. ¿Por qué, mijo? Pues, ya ve que es, pues, ella pertenece a las lagartonas. Que ya también están peleadas algunas. Es muy amiga de Roxana Castellanos. Y Roxana Castellanos, pues, está acá en el programa en México, en Cuéntamelo Ya. Y Raúl, pues, ellos siguen grabando. Siguen grabando. O sea, ahorita la mayoría de programas, por ejemplo, en Radio Fórmula o Telefórmula, Raúl. Ya está prohibido que los conductores vayamos. No puede ir nadie. Ándale. Todo se tiene que hacer desde plataforma. Todo se tiene que hacer cada quien desde sus casas. Tiene que hacer sus programas e ingeniárselas, Raúl. Pero nadie puede ir a los estudios. Nadie puede ir a grabar. Ni siquiera a curiosear y ni siquiera a ver tu oficina. Porque no te van a dejar pasar los policías, ¿no? Entonces, en este asunto, dice Kate del Castillo que ella está enchilada porque a Roxana Castellanos le están mandando llamado para ir a grabar. Y dice que qué pasa, ¿no? Qué pasa con Televisa, qué pasa con la producción, que por qué las están llamando a grabar. Y además, pues, que tienen maquillistas, Raúl. Y qué pasó con la sana distancia. Dice que Verónica del Castillo, en ese enlace que tuvieron en vivo, que estuvieron platicando ellas en Instagram del coronavirus y todo esto, le dice... Trató de defender, ¿no? Dijo, no, calmada, hermana. Televisa tiene gel. Tiene gel antibacterial. Y tiene guanizadores. Sí, tiene satanizadores, ¿era? Y tiene, pues, también ahí los... Pues, les echa humos y las baña, les talla los codos y todo y las manos. No tengas cuidado, pues, van a estar bien. Hay unas medidas muy fuertes. Y dijo ella, no, no se vale. No se vale, porque ahorita todos deberíamos de estar en casa. Y más si se trata de un programa, Raúl, que no es, pues, bueno, que digas tú una de la canasta básica o que sea necesario, pues, estar ahí. Pues, no lo creo, pero bueno, pues, cada quien. ¿Qué onda? Ya me echan la bendición, me encaminan. José Eduardo Derbez, mucha gente le recrimina que sigue haciéndose famoso nada más por las entrevistas a su familia. Pero están sabrosas, entrevistó a Victoria Rufo, a su papá. Perdón, está buena, Alessandra también, que como conoció también a Victoria Rufo. Y mucha gente le dice, ya, güey, pues, nada más con tu familia, pues, también cambian para tener un poquito más. Pero bueno, están... Y si entrevista a alguien más, le van a decir, ¿por qué te sales de la cuarentena? ¿Cómo te van a estar conformes? Muy interesante la propuesta de José Eduardo Derbez, que es la persona que mejor les puede sacar chismes a la familia Derbez. Y por otro lado, Patricia Navidad le lanza un mensaje a todos aquellos que no coordinan con ella, no combinan con sus ideas de conspiraciones y todo el rollo. Ya ves que el nuevo orden mundial, que el coronavirus es una mentira y tantas cosas, ¿no? Que saca Patricia Navidad por tantos meses, ya tiene, ya tiene años, y es que dos años más o menos con estas situaciones. Hola, ¿qué tal? Feliz y bendecido sábado a lo mejor para todos y muchas gracias por venir a leer todo lo que escribo, mis opiniones. Lamento muchísimo que haya personas muy enojadas de mi medio, el medio artístico, muchas compañeras y compañeros indignados por mis opiniones. Yo les sugiero, con todo respeto y cariño, que no entren a leerme, de verdad. Exprésenlas de ustedes. Todos tenemos los mismos derechos. Y yo seguiré expresándome de la misma manera en que lo he venido haciendo. Siempre con respeto, soy responsable y consciente de lo que pienso, digo, escribo y hago. Hagan lo mismo, y dejen de enojarse. Muy coherente en su forma de decir las cosas. Déjame decir, voy a seguir expresando mi punto de vista. Y está bien, o sea, punto. Aparte, si me quieres leer bien, completamente. Opina Raúl, pero también hay una consecuencia, su responsabilidad sobre lo que está diciendo. Mucha gente dijo, caray, se ve muy guapa, se ve muy bonita, pero no parece Patricia Navidad. Algo es diferente, si tiene mucho filtro o algo, pero se veía muy guapa, ¿eh? Patricia Navidad en esta publicación. Bien arregladita. Se ha estado muy chula, ¿eh? Muy guapa. Muy buena. Pero ahora más. Muy bueno. Ahora más. Sigue el cabello, no se lo arregló. Siguen los dimes y diretes de la supuesta amante de Américo, el esposo de Carla Panini. Y a raíz de que todo mundo apunta que Fabiola Martínez, esta conductora de Monterrey, que está muy guapa, ella es la supuesta amante de Américo, la está nombrando como la mujer que está salvando a México. Y fíjate nada más, es tan odiada Carla Panini por mucha gente que le dicen, ahora te conviertes en mi héroe, Fabiola Martínez, la supuesta mujer que es amante de Américo, ¿no? Este, digo, hasta no corroborar, y ella le da un poquito de carta abierta a los comentarios porque lo postea, me acaban de regalar flores, me regalaron flores, para una reina siempre tiene que haber flores, y le dice la gente, ya dinos, ¿es de Américo o no es de Américo? Nada más como un comentario, digo, ¿de dónde surge toda esta situación de que es la supuesta amante de Américo? Se supone que en la última gira que hubo de guerra de chistes, cuando se estaban despidiendo acá en los Estados Unidos, el que los manejó fue justamente Américo, que es representante de artistas y mueve obras de teatro y todo el rollo, y dicen las malas lenguas que acá en los Estados Unidos, mientras estaban con guerra de chistes, Américo tuvo sus quereres con Fabiola Martínez. Estos son los rumores que apuntan que ahí empezó este romance y que ahora al regreso a México, después de que terminó guerra de chistes, continuó Américo teniendo una relación con Fabiola Martínez. Pues bueno, esos son los rumores, hasta que ellos no lo aclaren o no, seguiremos con esta idea, ¿no? Pero bueno, interesante el punto. Ay, reyes, como para ti, reyes. Chiquito, gracias chiquito, hasta mañana. Gracias a ustedes. Que tengas excelente inicio de semana. Felicidades a la Celia Hernández, Raúl, por favor. Ya no chupen mucho, mijo. Felicidades. Un tobillo lastimado, un diente roto, neumon. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!